¿Cómo descubrir a un país? A través de la gastronomía. ¡Qué rico! En el ADN de todos los peruanos está la cocina. Durante tres días, cocineras y cocineros, productores y emprendedores de las 25 regiones del Perú, nos comparten sus historias, tradiciones, saberes y sabores. Nosotros promovemos mucho la cocina ancestral. Nos presentan aquellos productos, ingredientes e insumos que nuestra incomparable biodiversidad les regala para transformarlos en platos deliciosos. Transmitir nuestra sazón que traspase barrera. Porque la gastronomía nos conecta y nos integra con cada territorio del Perú, con sus atractivos, con sus productos y en especial con su gente. Perú, mucho gusto. Buenazo. Vengan a Perú, mucho gusto. Vengan a Perú, mucho gusto. Vengan que aquí estamos, los esperamos. Esto es Perú, mucho gusto. Una estrategia de PromPerú para promover el turismo y sus productos a través de la gastronomía. ¡Buen provecho! Bicentenario del Perú, dos mil veinticuatro. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.